En el episodio de hoy os traigo 11 cosas que a mí me ayudan a mantener mi foco y mi productividad para conseguir hacer todo lo millón de cosas que hago. La última cosa es la más importante y la que he conseguido ahora y hace mucho tiempo que necesitaba conseguir. Yo soy Marta Emerson, soy mentora de negocios y de vida. Llevo 18 años en el mundo de la inversión privada, montando negocios, siendo vicepresidenta en una empresa en Silicon Valley durante varios años, montando negocios internacionales también, creando equipos en India, en China, en Hong Kong, en Londres, en España y ahora ya hace bastantes años que estoy también por aquí en YouTube para poder enseñarte todo lo que sé sobre negocios y sobre cómo gestionar tu vida. Sígueme si te interesan todos estos temas. Punto número 1 y es tener un timing. Yo lo que hago es por la mañana, cuando me marco 2-3 tareas que tengo que dejar terminadas, ya sea preparar una propuesta, ya sea revisar un contrato, lo que sea que tenga que hacer, preparar un guión, por ejemplo, para un vídeo, yo me marco cuánto tiempo necesito para hacerlo, me pongo el timer y no me distraigo con nada más. No entro en internet, no reviso el teléfono, no envío un whatsapp a no sé quién, no hago absolutamente nada, simplemente me marco con tiempo realista, no se vale poner algo media hora si en verdad vas a tardar más, siempre me doy un poquito más de margen de tiempo y termino la tarea que tengo que terminar. Y da un gustazo cuando terminas algo, lo tienes en la agenda como tarea que tienes que hacer, venga, te lo marcas como terminado, vas al siguiente, marcas como terminado, vas al siguiente, marcas como terminado y en tu primera hora de la mañana ya has dejado cosas importantes fuera, hechas y ya puedes empezar el día de una manera muchísimo más operativa. Punto número 2 es comer bien, me he organizado un plan de comidas saludable, que me gusta, que es bueno, que me encanta comer, no son cosas aburridas, que estás ahí en plan, que sientes que estás como... no, comer bien, comer bien, saludable, rico, riquísimo, de calidad. Yo ahora lo que hago es comprar al día, yo vengo aquí al despacho, que estoy ahora trabajando, y dentro de un rato me voy a ir, voy a pasar por el atmele, que es donde yo compro la comida, me voy a comprar algo para hoy específicamente, que lo comeré durante la comida y la cena, si me sobra, o la comida de hoy y la comida de mañana. Pero antes lo que hacía era, me iba al supermercado, compraba un montón de cosas que pensaba que yo utilizaría durante la semana y tiraba un montón de comida. Y además, no estaba organizándome realmente bien, con un plan saludable, bueno, riquísimo, que te nutre. Y esto te ayuda mucho, y dirás, ¿esto productividad qué quieres decir con foco y productividad? Pues tiene muchísimo que ver. Cuando comes bien, te alimentas y te nutres bien, y además te gusta lo que comes, lo disfrutas, es a otro nivel. La cabeza te funciona a otro nivel. Tres, tener la casa limpia y, si puede ser, con servicio de limpieza. Yo no puedo ser productiva, no sé tú, dímelo en los comentarios, pero yo no puedo ser productiva teniendo la casa mal. Me gusta tener la cocina impecable, los baños impecables, mi habitación impecable, el salón que yo llego allí, y eso es mi templo. Me gusta, huele bien, las cosas están ordenadas, cada cosa tiene su sitio. Lo tengo rollo minimalista, porque, no minimalista, exagerado, pero sí que, en el sentido de que he empezado a hacer mucho declutter, he empezado a sacar muchísimo cosas que no necesito, solamente me quedo con lo que quiero, con lo que necesito en mi casa, para yo tener una casa operativa, funcional, que esté cómoda, y cada cosa en su sitio. Todo lo demás va fuera. Además, mi casa también, en mi apartamento, que yo le llamo mi apartamento de soltera, ¿verdad?, en Barcelona, tiene un significado también sentimental, emocional, para mí muy importante, como sabéis, he hecho varios cambios, estoy ya divorciada desde hace ya algún tiempo, ¿verdad?, pero yo cogí mi apartamento hace unos meses, solamente en Barcelona, súper bien ubicado, en el sitio exactamente donde yo quería, la mejor zona de Barcelona para mí, ¿verdad?, y realmente mi pisito, que es un pisito pequeño, de hecho es el piso más pequeño que he tenido nunca, y hemos estado en muchos pisos diferentes, sabéis que he vivido en diferentes países, me he movido mucho, ¿verdad?, es el piso más pequeño, pero tengo súper cookie, pequeñito, organizadito, con lo que yo necesito, yo llego allí, eso huele bien, está todo fantástico, soy mejor, soy más productiva, estoy más focalizada, estoy más feliz, todo me encanta. Y además, si puedes, tener un servicio de limpieza y delegar esa parte, bueno, eso es ya otro nivel para tu productividad. 4. Ir a tomar un café con una amiga, con un socio, con alguien que yo aprecio. Yo esto me gusta hacerlo todos los días y si no he encontrado el momento, no ha ocurrido, no ha podido pasar, la verdad es que lo he hecho mucho de menos, me encanta, estoy trabajando, ¿verdad?, y cuando termino alguna cosa, ya he quedado previamente con alguna amiga o me he ido al club, ¿verdad?, a tomar alguna cosa o llega aquí mi socio, yo comparto este despacho con uno de mis socios, que sabéis que tengo varios negocios, varias cosas, ¿verdad?, no solamente lo que vosotros conocéis aquí en YouTube, y hoy bajo a hacer un café. A mí me solventa el día y me ayuda a ser realmente muy productiva, muy focalizada y muchísimo más feliz, que eso es muy importante. Estar aislado y he estado muchísimo tiempo aislada, de estar solamente trabajando en mi casa, porque he estado mucho tiempo aislada, solo trabajar, ¿verdad?, dentro de casa, puh, 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 ordenador, nada más, ¿verdad?, solo niñas y trabajo, ¿verdad?, sin tener realmente... Eso no es vida y no te ayuda a ser productivo, eficiente. Cinco, hacerlo, importante, a primera hora del día. No hace falta que te levantes a las cinco de la mañana ni a las seis, ¿verdad?, a la hora que tú te levantas en función de tu realidad. A primera hora de que tú puedas empezar ya a ponerte a nivel profesional, a la hora que sea, lo primero de todo, lo más importante, lo que te da más palo sacarte de encima, ¿verdad? Todo esto y que es importante y te ayuda a avanzar, te ayuda a facturar más. Lo más importante de un negocio es que factures, es que vendas. Eso es lo más importante. No hay nada más importante. Por lo tanto, si tienes que hacer una propuesta, la haces. Si tienes que terminar un embudo de ventas, hacer una página de ventas, terminar una oferta, acabar de decidir el precio en algo, acabar de decidir alguna cosa, porque eso es lo que te va a ayudar a dar un paso más para que estés facturando, eso es lo que tienes que hacer. No te esperes a la noche. Ya lo haré cuando... Porque ¿sabes qué pasa? ¿Sabes lo que vas a hacer? Y lo que me ha pasado a mí durante mucho tiempo. Que yo luego lo haré cuando ponga a los niños a dormir y después no sé qué... Estás cansadísimo. Estás reventado. Y al final, ¿qué pasa? Que lo pasas para el día siguiente o que lo haces a medias o que no sé qué... O que te quedas hasta las 3 levantado y al día siguiente no eres persona y estás ahí siendo súper poco productivo porque estás cansado y vas arrastrando el cansancio durante días y días y días. Ten un horario, vete a dormir a la hora, ¿verdad? Respeta tus rutinas, tus cosas, tu vida y haz lo importante, no procrastines, haz lo importante al principio. Punto número 6. Y este es fundamental para ir focalizada, productiva y de todo. Y es ir arreglado desde primera hora de la mañana. Es decir, te levantas, te pegas tu duchita, lo que sea que tú hagas en rutina y ya automáticamente te dejas el pelo hecho, ¿verdad? Vas vestida, vas arreglada para estar lista o listo para lo que sea. Para entrar en un zoom de ventas, para grabar un vídeo, para hacer un story, lo que sea. Si no, ¿qué es lo que pasa? Que entonces son las 12 de la mañana que has estado haciendo cosas por el ordenador y vas tremenda o tremendo, ¿verdad? Y de repente dirías, tengo que grabar ese reel porque tengo que hacer esa llamada a la acción, tengo que hacer esa venta, tengo que hacer ese tal... Uy, espera, que me ducho. Uy, espera, que llevo el celo fatal. Una hora. Y ya no son las 12 de la mañana, ahora son la una, el mediodía. Está avanzado todo. ¿Por qué? Porque tenías que arreglarte. Arréglate a primera hora y venga, a por todas. Y si no, ¿qué pasa? Que después no haces el reel, que no haces el story, que no subes el vídeo, que no te haces la foto. ¿Por qué? Ay, es que voy mal. Ay, es que no me gusto. Ay, no, solucionalo. Yo os he subido un vídeo sobre, bueno, pues cómo hacer un poco de glow up, ¿verdad? Y os hablaba, por ejemplo, el pelo. Oye, pues hazte una queratina si tienes el pelo mal. Y de esta forma ya soluciona los problemas que tengas. Que tengo un problema de pelo que siempre me veo fatal, no sé qué tal. Solucionalo. Te haces una queratina y siempre vas con el pelo mono. Siguiente. Hay que delegar tareas. Y esto en función, evidentemente, que tu negocio vaya avanzando y que tengas capacidad económica para poder ir pagando a personas que vayan trabajando y que vayan sacando tareas, funciones y que tú dejes de ser, pues, el culo de botella, ¿verdad?, de todo tu negocio. Siguiente punto. Agenda realista. Yo lo que te recomiendo es que primero en tu agenda marques todas tus cosas personales. Por ejemplo, oye, pues tengo que las rutinas de la mañana con los hijos, si tienes hijos, pues están ocupadas, por ejemplo, de 7 de la mañana a 8 y media estoy solo con niños, ¿verdad? Porque tengo todo esto. Después, a lo mejor el mediodía, tengo que ir a buscar no sé qué o preparar comidas. Luego a la tarde voy a buscar a los hijos, voy al parque, hago no sé qué tal. Cada uno con la realidad que tenga, ¿verdad? Y márcatelo para que veas cuánto tiempo real tienes. Y en función de esto, te marcas, ¿verdad?, tus días temáticos, te marcas todas tus tareas, las que son recurrentes, te dejas espacio para proyectos. Y lo que no puedes hacer nunca es, hoy voy a hacer 50 cosas y me marco en la agenda toda mi lista de todo, ¿verdad? La vuelco en el día lunes, ¿verdad? Porque voy a hacer cada 50 segundos, me marco aquí, ¿verdad? Y cada media hora hago no sé qué. Esto no es realista. 9. Tener tu reporting mensual. Y esto yo lo enseño en mi escuela. Tengo un curso de reporting mensual, de marcar objetivos y de ir haciendo el seguimiento de objetivos. Si te interesa, puedes apuntarte para poder hacer ese curso y tener tu reporting mensual, saber qué cosas mirar, saber que cada mes, ¿verdad? Ir revisando cuáles son mis métricas, cuáles son mis objetivos. ¿Estoy llegando? No. ¿Por qué? Estoy poniendo recursos aquí. Estoy... ¿Qué está ocurriendo? ¿Verdad? Tengo que tener un control de mi negocio y de mis objetivos. Si no sé dónde voy y qué tengo que hacer para llegar, no voy a llegar. ¿Verdad? Entonces yo te recomiendo muchísimo que hagas este curso y que te empapes de ello y lo pongas en práctica. Punto número 10. ¿Ya has llegado aquí? Si has llegado aquí, dame un like, comenta, dime alguna cosa también para que el algoritmo sepa que te gustan mis vídeos y que quieres que te entregue, que te presente más vídeos míos. Si no, ya sabes cómo funciona todo esto y al final, bueno, pues no me vuelves a ver y me gustaría que nos veamos más. Bueno, punto número 10, que es orden. Orden. Orden en todas partes, en tu computadora, en tu ordenador, en las carpetas, no puede ser que tengas todo, ten un sistema. Orden en tu contabilidad. No puede ser que siempre tengas la cabeza, ¿verdad? Que no sabes cómo están tus números, si tienes tickets, si estás justificando cosas, las facturas que no las tienes pedidas, que las tienes mal, que pides cosas que no tienes tus datos correctos en las facturas, ¿verdad? Pon orden, sé organizado, ten un sistema para que realmente no estés todo el rato con tu cabeza, ¿verdad? Con nubes aquí en tu cabeza preocupado por cosas. Pero pon orden en tu vida. Y ahora viene la número 11, la más importante, para tener foco, productividad y conseguir tus objetivos. ¿Y sabes cuál es? La paz mental. La paz mental. Tu vida personal va ligada a tu vida profesional. Tienes un negocio, eres directivo en una empresa, trabajas para alguien, ¿verdad? Lo que sea. Pero si tú tienes una vida personal con alguien allí que te está haciendo daño, que tienes enemigo en tu casa, que hay gente que no te trata bien, ¿verdad? Que tienes emocionalmente muchos problemas. No vas a poder estar focalizado y productivo de la forma en la que realmente lo necesitas y además no vas a poder disfrutar de tu vida de forma plena y feliz como realmente te mereces. Organiza tus cosas. Si estás con alguien o tienes alguna situación que realmente perturba completamente tu paz mental hasta tal punto en el que ya no eres funcional, ¿verdad? Tienes que solventar ese problema. Tienes que poner cartas en el asunto, solventar ese problema, aunque sea un proceso, aunque te lleve tiempo. A mí me ha llevado unos cuantos años solventar mi problema de paz mental, ¿verdad? Y ya lo he conseguido. Yo os compartía en otros vídeos, ¿verdad? Pues que estoy en mi faceta más feliz. En mi faceta más feliz. Y ahora me siento mega productiva. Y me siento con ganas y con fuerza. Y por eso ahora, y durante todo este tiempo que os he estado compartiendo, ¿verdad? También a todos los que me seguís más, los que sois alumnos míos. Tengo más de 10.000 alumnos, ¿verdad? En los últimos años que han pasado también por mi escuela. He seguido compartiendo muchas cosas. Y ahora vienen muchas novedades. Y arranco con una energía brutal. Y renuevo un montón de cosas. Y bueno, es que es como volver a empezar, ¿verdad? Volver a empezar desde, bueno, no desde cero, porque llevo ya muchísimo tiempo, ¿verdad? Haciendo un montón de cosas. Y tengo muchas cosas construidas que ya funcionan. Y bueno, pues que ya no estoy empezando de cero, ¿no? Quiero que se entienda bien lo que quiero decir. Pero sí que me siento de alguna forma de decir, borrón y cuenta nueva, vamos a darle caña, ¿verdad? Venga por todas. Tengo ganas, tengo ilusión, quiero hacer proyectos, tengo ideas nuevas, tengo energía para llevarlas a cabo, ¿verdad? Y eso te lo da cuando tienes solventados esos problemas. No todo el mundo los tiene, afortunadamente, ¿verdad? Pero si tú me estás escuchando y sí te identificas con eso, soluciona esos problemas. No lo vas a hacer en dos días. Tienes que crear un plan. Te va a llevar un tiempo, ¿verdad? Y un desgaste emocional importante. Pero tienes que pasar por eso para realmente llegar a un punto en el que puedas tener una paz mental que te permita ser funcional, estar bien, tener ilusión, tener fuerza y tirar adelante. No dejes que nadie te arrastre porque de vida solo tenemos una, que sepamos. Solo tenemos una. Hay que vivir, hay que ser feliz, hay que tener ilusión y hay que tirar adelante. Y eso es lo que yo realmente quiero para ti. Un besazo enorme y nos vemos en el próximo episodio.